Este, ahí llegó un gangoso, nunca llegó a una fiesta, güey, imagínate, y el compa se lo encontró a los cuatro o cinco días después, así, en un centro comercial, y le dijo, eh, pinche gangoso, ¿por qué no fuiste a mi fiesta, güey, el sábado, pasado? No pasa nada, ¿qué me pasó, güey? Dijo, ¿qué pasó? Dijo, bueno, yo iba para tu fiesta, me atuvía al Uber, y me dice el del Uber, ay, qué rico, güey, les. Y yo, güey, sacado de onda, yo dije, ¿qué te pasa, no? ¿Qué hace un taxista seduciendo a la vida? Y me dice el vato, acércate para que yo te huela mejor, y yo, güey, sacado de onda, no mames, compa, y te le acercaste, pues, para que no lo voliera, güey, yo me le acerqué con madre, y el vato le hace así, ¡ah, qué rico huele! Y yo, sacado de onda, yo decía, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Y entonces, de repente, vamos a ir, y me dice el vato, ¿qué onda, compi? No es tan gangoso, pero el narrador es el que es gangoso, por eso, sí, porque hay gente que se confunde y dice, no mames, qué pedo, el del Uber también era gangoso. No, porque el otro está platicando que es gangoso. Si quieres, lo hablo, lo del Uber, así, normal, para que no te confundas. Y le dice, y le dice, ¿qué onda, compi? Nos echamos esta, vamos a, ¿a qué hora es tu fiesta? No, pues, a las ocho y media. Son las siete, güey. Vamos aquí a un barecito a echarnos unas cheves. Y yo, güey, sacado de onda, yo dije, pero, 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 pues, si era temprano. Y dije, pues, ¿para qué voy a llegar tan temprano? Y fuimos al bar. ¿Fuiste al bar, pentejo? Pues, ¿qué querías? Que era muy temprano. Y ahí llegamos al bar, y la chingada. Y llego yo a pagar el cover, y me dice el vato, no, no, yo pago. Y yo, sacado de onda, yo dije, ¿qué está pasando? Entonces entramos, y dije, bueno, pues, yo voy a pagar la cerveza. Y entonces, cuando pagó la cerveza, dice el vato, no, 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 tranquilo, compi, yo pago. ¡Ah, su puta madre, güey! Pagó el cover, y pagó la cerveza. Y yo, sacado de onda, yo dije, ¿qué está pasando? Este pedo no está bien. De repente, estamos pisteando, pisteando. Yo lo quería hacer corto, pero tenemos que pasar por todas las situaciones, güey. Para que entiendas el chiste. Y luego, estábamos pisteando, y de repente que me dice el vato, ¿qué onda, compi? Vamos a bailar. Y yo, ¡su puta madre! ¡A bailar! Sacado de onda, yo dije, ¿cómo vamos a bailar? Y bailaste, pendejo, le decía el amigo. Pues sí, tenía que bailar, porque ya me había apagado el cover. Y la cerveza, ni modo que, ¡ay, no, yo no bailo! No, pues no mames. Entonces, pues, andaba yo bailando con él, güey. Pero, sacado de onda. Porque yo decía, esto no está bien. Entonces, andábamos bailando, y los hermanos quedaban dos chéveses. Y dijo, vámonos para tu fiesta. Y yo dije, sí, por favor, porque esto no está bien. Nos fuimos. Y me dice el vato, ¿qué onda, compi? Nos echamos estas últimas dos chéveses en ese motelito. ¡Aaah! ¡Su puta madre! Y yo, sacado de onda. ¡Fuiste, pendejo! Pues sí, güey, porque es muy peligroso tomar en la calle. Te puedes chingar un... Te puedes chingar un tránsito, ¿a poco no? Dijo, no, pues sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, fuimos al motel y estábamos tomando las últimas dos chéveses. Dije, son dos chéveses y nos vamos. Y de repente que me dice el vato, ponte cómodo. Y yo, güey, sacado de onda. Yo dije, ¿qué está pasando? Pero me empecé a poner cómodo. Pero, sacado de onda. Porque yo decía, ¿para qué me estoy poniendo cómodo? Si estamos pisteando. Bueno, de repente salió él del baño, compadre. Pero él salió ya cómodo, güey. No, güey. Dijo, sí, compadre. La siguiente escena ya no te la voy a platicar. No, no, no. Platícame, pendejo. ¿Qué pasó? No, es que me da mucha pena, güey. ¿Qué pasó? Ya la siguiente escena me cojó. No, güey, ¿cómo? Sí, güey. Yo ya estaba así en cuatro, güey. En la cama. Y el pinche taxista dándome por atrás, güey. Bien manchito. Pero, yo sacado de onda. Yo estaba así empinado, pero decía, ¿qué está pasando? Esto no está bien, güey. No, no soy así. Entonces, acabamos. O acabó, ¿verdad? Porque yo no... Estábamos fumándonos un cigarro, así, pero sacado de onda. Porque yo ni fumo. Entonces, estábamos fumando. Y decía, ¿qué está pasando? Yo ni fumo, no. Entonces me acabé el cigarro y dice el vato, ¿qué onda con Pi? Y nos echamos otro palito. Y le dije, oye, oye, espérate. No hagan gozo, no, puto. Muy bueno.